le gustaría vender sus animales de una forma fácil segura y desde la comodidad de su casa oficina o finca ha tratado de vender sus animales y no ha podido no consigue suficientes compradores interesados en su ganado y no le ofrecen un precio justo con el fin de seguir apoyando al sector pecuario te vegan ofrece una herramienta que le facilita vender sus animales sin tener que desplazarlos de las fincas con te vegan puede vender su ganado en tres simples pasos primero con su celular en forma horizontal y alta resolución grave los animales donde se pueda ver bien sus proporciones evitando mover la cámara con una duración de minuto y medio segundo diligencia los documentos solicitados por te vegan y tercero envíe los vídeos y documentos al correo electrónico info arroba te vegan punto com punto co recuerde amigo ganadero grave diligencia y envíe y en un dos por tres vender a sus animales a través de te vegan para mayor información comuníquese al call center 601 516 90 16 90 16 vía whatsapp 320 851 21 76 o al correo electrónico info arroba te vegan punto com punto co no 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 no